Deslumbrante de hermosa regracia, en el atrio del templo apareció, y todos a su paso se inclinaron, menos yo. Como enjambre de alegres mariposas, volaron los elogios en redor, un homenaje le rindieron todos, menos yo. Pero, tranquilos, y después indiferentes, a su morada cada cual volvió, e indiferentes y tranquilos viven todos, ahí, menos yo.